qué pasa gente que sean muy bienvenidos a otro vídeo en el canal es decir otra vez de unboxing desde la princesa celda de celda y muchísimas ganas de tener esta figura la verdad es que ya tengo todos los de celda me tengo dos personajes de celda vale pues es decir estos personajes tengo todos los amigos de la saga de celda y solamente me falta más eso te falta bastante vale y bueno pues nada más que hacer el unboxing con este pedazo de banda sonora madre mía ok not time que banda sonora macho en fin vale pues aquí os tenemos otro personaje vale como siempre la información del amigo la tenéis en la descripción vale y por cierto ya que estáis aquí voy a recomendar un canal un colega amigo que es un máquina que está empezando también aquí en youtube igual que yo vale que se llama link 528 o luego pondré abajo en el poder bajo su canal y subo univers vale por si lo queréis seguir aunque se lo tiene un un unboxing vale pero se oscurra bastante vale y bueno pues nada vale sin más dilatación vamos a comenzar con el unboxing vamos a cortar estos aquí vale si tenemos celda vale como siempre el amigo atrás el nombre en la foto persona que madre mía que perciosa y luego super más dos número el nombre de celda mientras un poco de más de lo mismo pegando la caliza a solina estela roseta o como coño quiere que se llame que país que lo típico no y bueno pues no mucho más que decir vale voy a verlo y enseguida volvemos vamos aquí vale y bueno vamos a ver a celda escala de su prisión de plástico es que me engañe como vuelen los personajes los amigos nuevos este lo tenemos aquí dentro vamos a ver como me ves tú no oscura de nuevo yo tranquilamente vamos a dejar la caja aquí vamos a ir a celda vale madre mía está súper bien hecha bueno a su modo sobre todo los ojos vale esta vez sí que se puede enfocar ya que tengo un método que os vais a cagar vamos a ver celda vale así que se puede ver mejor que otras veces no es igual si no se ve la mierda y si algo así por lo menos se ve un poco vale ehhh ya sé de puta madre los ojos y todo esto y bueno pues bueno en el caso es que está muy bien fijaos todos los detalles que tiene fijaos esperad un momento vale bueno lo que no me ha molado mucho es esto de aquí las colas y estas papas porque parece aquí pues aquí vamos a celda bueno bueno no lo enfoca tanto como yo pensaba que lo enfocaría pero ahora pasa algo no mejor que hay que ver esto no se puede ver mucho vale pero bueno en fin está bastante bien hecha metemos todo lo que os decía es todo aquí parecen pecotas de pintura no sé esos detalles que tiene y bueno pues vamos a probar con el smash bros no porque si no ya tendría no vamos ya actualizamos aquí con el smash bros por un momento vamos a ver que esto se nos da hay celda madre mía no sé o sea yo bueno aquí hay una idea que que instrumentaria le ponemos voy a ponerle la docking of time vamos a llamarla vamos a llamarla my princess se que le falta una S pero bueno no hay que nos da bien masca pues nada es lo típico no entrenando todos amigos si no tenemos una paliza no hay princesosa porque esta no enfoca ahora mismo la verdad vamos a ver que tal aquí nada nada hay que en el coño tío parece que no tengo ninguno o que hay que esperar el espectro y recorre el ciclo distante y consume el escudo del amigo rápidamente por culo por nada chicos espero que os haya gustado si no os dais en darle al like y hasta la próxima hasta la próxima